Para las aseguradoras ya no es negocio tratar con quienes manejan transporte de carga ya que la incidencia en la red carretera pareciera imparable. El dirigente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, Raúl Torres Mendoza, lamentó la situación. Como cualquier negocio tiene que ser redituable y no es posible que todos los días se roben camión. Prácticamente ya hay algunas aseguradoras que de cierto modelo de camión te aseguran, hay otras que ya no te aseguran y el hombre camión tiene que subsistir. Advirtió que suele recurrirse apenas a tres porque la mayoría dieron un paso atrás en la protección al segmento. Tiene que comprar un seguro con RC, cuando menos, si ya no viene la cobertura de robo de camión para el pago de camión, ni modo, te la tienes que jugar. Torres Mendoza manifestó que el gobierno federal denota insensibilidad. Como ejemplo puso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que tiene 24 meses sin cabeza, hay que decirlo, en nuestro sector. Nos debería tomar más en cuenta que ha sido un fracaso. Con Imagenicio Herrera, Pauli Rodríguez, Noticias Caracol 7. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.